El Ministerio de Salud Pública, a través del Distrito 03-01, realizó el acto de entrega de certificados a 13 instituciones que se declararon libres de humo de tabaco. El acto se cumplió la mañana del miércoles en el Salón Auditorio de esta institución en Azogues. Cada vez que una institución decide sumarse a este proyecto es una fiesta, puesto que es un compromiso para que disminuyamos el consumo de tabaco en toda la población. Como sabemos, es la cuarta causa de muerte por cánceres por el tabaco. Entonces, nosotros entendemos que cada cuatro personas que fallecen con cáncer, una es por el consumo de tabaco por cáncer de pulmón. Entonces, esta iniciativa va sobre todo encaminada a los funcionarios para que disminuyan el consumo de tabaco y a su vez sean un ejemplo para que nuestros niños no lo vean como un hábito o como algo normal. Y sobre todo en ellos inculcar la disminución del consumo de tabaco. A grandes instituciones que se han sumado, como es el GAD Municipal de Azogues, el GAD Municipal de Biblian, tenemos al SREI, al IES, al tanto el CRIE como la unidad de 24 horas. Tenemos escuelas como la Manuel II Ormaza, Belisario Quevedo, Nelson Izquierdo, la unidad educativa Gabriel Sánchez, la escuela Quito número 9. Dentro de los más importantes también tenemos al Hospital Homero Castañer Crespo, quienes han cumplido con todas las normas para ser declaradas instituciones libres de humo de tabaco. Se detalló los pasos a seguir previamente para que cada institución reciba este certificado. Reciben capacitación, aquí el distrito se reúne con el personal, les explica todo lo inconveniente que es el tabaco en la salud de las personas y luego de eso se siguen realizando conversaciones hasta obtener este certificado. Con cada institución nos tomamos un mes para capacitar al personal hasta declararles y poder obtener el certificado. Esta vez nosotros les estamos entregando una plaquita para que puedan colocarlo en el lugar visible y que la ciudadanía sobre todo se entere que son instituciones libres de humo de tabaco y sobre todo el compromiso de los funcionarios a dejar de consumir tabaco, que eso es lo más importante y no únicamente tener la placa, sino la promoción de la salud y disminuir el tabaco que es tan nocivo a las personas y no solamente el que fuma, sino el fumador pasivo que se llama la persona que está al lado de la persona que fuma también sufre las consecuencias por las sustancias que produce el tabaco. Durante el evento se reconoció el esfuerzo que cada institución realizó para dejar esta práctica que es negativa para la salud. Para que las instituciones cumplan con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Regulación de Control del Tabaco en donde se establece que todo espacio cerrado de las instituciones públicas y privadas deben ser espacios 100% libres de humo de tabaco además de todos los espacios cerrados de lugares de trabajo y atención al público. Las acciones que se realizan en territorio son claves para poder aterrizar las políticas que se generan desde el nivel central. Por lo mismo se requiere que en territorio se puedan aplicar todas las acciones de promoción de la salud para así lograr mejorar la calidad de vida de la población. El tabaco es una droga legal que en el mundo la consumen más de 700 millones de personas. De allí la necesidad de que se implementen políticas públicas para disminuir estas cifras. Las personas que hemos sido víctimas, en este caso me incluyo yo, haber consumido en algún momento el tabaco agradecemos de que en este momento esté aplicándose la ley porque de conocerlo antes a lo mejor hacíamos nosotros mismos prevención. El tabaco mata personas. No digamos otro tipo de adicciones. Este rato tenemos un problema gravísimo, sobre todo a nivel de adolescentes, por el consumo de otras drogas que no estaban en nuestro medio. Este rato sectores como la costa ecuatoriana están subiendo el embate del consumo de heroína, la famosa H. Y realmente el Estado se ve impotente para poder dar una solución inmediata a ese problema del consumo. Así como enfrentamos hoy al tabaco, tenemos que enfrentar a otras drogas. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.